Oye, oye, ustedes deben estar en la pista de baile, y la pista está por allá. Ah, claro, sí, es que... Pues quería invitar a esta linda señorita a bailar. Oh, quieres hacer muchos puntos, ¿eh? ¿Cómo? Ah, perdón, no entiendo. Baila con él, hazlo, Ashley. Te mereces bailar, la fiesta es hermosa. Es de delirio. Tienes razón, también merezco algo de diversión. Sí. ¡Va! ¡Baila, baila! ¿No puedo bailar? Ya, 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 baila, baila. ¡Va! ¡Cuidado! ¡Va! 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 Te escucho, hay mucho ruido aquí, déjame ir afuera. Debo salir. Nick, oye. Escucha, debo hacer una cosa urgente. Pero... Pero te prometo que volveré. Solo quédate. ¿Quieres? Ok. ¡Ashley! ¿Quién era ese? Aún te juro que no lo sé. ¿Así que besaste a un chico que curas no conocer? ¿Sí? ¡Sí! Mi tacón. No puede ser. ¿Y qué? Mi vestido. Mi vestido. Pero traes pantaletas. ¡Oh!